Primero, llevó a un pastor a su casa, según ella, para que le ayudara a hacer la liberación. Y dicen que el chatel, su chatel mayor, si no me equivoco, le dijo cosas al pastor que solo el pastor sabía. Le habló de una infidelidad al pastor. Diga, ¿por qué no cuenta lo que hizo con tal persona de adulterio? Dice que el pastor se jaló, el pastor se fue de la casa porque... Esta escultura fue tallada con la rama de aquel árbol que está allá, que es el famoso de Anísaro. ¿Aquí está de pie? Milenario, ¿verdad? Sí, tiene más de mil años, aunque sea la raíz, pero ahí está, mira. Después del terremoto del 2014, se cayeron varias ramas. Ah, estábamos por un grupo. Mi papá era originario de Granada, Tarana de Granada. Y se vino a vivir aquí porque su papá se vino a vivir a Anajerota. Y aquí él tenía fincas, tenían dos fincas. Este, fincas buenas, grandes, pues. Eran productores de leche. Mi papá sembraba algodón. Era una persona bien activa, pues. Mi papá y mi abuelo, pues. Hola amigos, estamos aquí desde Nagarote. Aquí estoy con Jimmy, de la habitación prohibida. Toda la vida, desde que vivo aquí en Nagarote, que toda mi vida he vivido aquí. Eh, se dicen muchas cosas de esta zona. Que aparecen como humanoides, como duendes. Que la carreta, nada. ¿Vos sabes lo típico de que se cuenta? Hay una anécdota de unos chanteles que estaban jugando arriba. Y se metieron acá. Y no encontraban a uno. Dicen que uno lo que volteó era arriba y estaba una mujer arriba de un palo de blanco. Y ese chate, yo estaba en el parque cuando lo pasaron. Que lo llevaban al centro de salud, que está enfrente del parque. Lo que dice es que le metían las inyecciones para calmarlo. Y se le quebraban, como que se le quebraba la aguja de tan tenso que estaba. Y temblaba. Tuvo un choque. Tuvo un choque, el madre. Pero dice que miraba a la mujer de blanco, a la mujer de blanco. Y solo eso decía el chate. No, y ver que es bien denso. Ven para allá, es bien denso el bosque. Esto, si no me equivoco, si no estoy mal. Cuando yo veo toda esta agua parada a la playa directamente. Ahorita vamos a ir a un par de lugares. Lo que me llama la atención. Porque siempre se ha dicho cosas de ellos. Uno es el cementerio, el famoso cementerio viejo en Nagarote. Y el otro es el antiguo cine Santiago, acá en Nagarote. Enfrente del parque de El Genízaro. Así que sigan viendo el video, que va a estar bueno. Vamos a descubrir los misterios de Nagarote. Y que más con el experto. Ya saben, ahí vamos a dejar sus redes sociales. Pueden buscarla como la habitación prohibida. Luego a gente en TikTok, ahí lo encuentran. Contanos, ¿qué van a encontrar en esa habitación las personas? Relatos de todo tipo, sucesos paranormales, sobre crímenes, relatos personales que me envían acá de rato. Hasta story time de una brother, que es la brother que se llama Lucía, que me está escribiendo. Ah, sí. Pero danos el background. Danos el background. Es una brother que se identifica, que se llama Lucía, según ella. La brother jugó, según ella, la huija, un viernes santo en un cementerio de Managua. Y desde entonces, le están pasando un montón de cosas que racionalmente no las explica, sinceramente. ¿Como cuáles? ¿Como qué cosas le han pasado a Lucía? Sus hijos, aparentemente. Uno, creo que se llama Fabio, se me da el nombre ahorita. Se posee, y le están pasando cosas extrañas. Escucha ruidos extraños, mira sombras en su casa. Hace poco le regalaron un perrito. Dice que desde que iba a la casa el perro se puso flaco y solo pasa llorando. Como que mira algo, que ellos no se explican. Pero, ¿qué razón te dio ella para jugar eso? Pues porque, usando la lógica, se sabe que es algo malo. Y se han contado miles de historias de que el que juega la huija bien no le va. Sí, yo estoy consciente. Fíjate que, no sé, loco, a mí me pareció súper extraño. Solo me lo mencionó una vez, y no me lo mencionó de manera detallada el por qué lo jugó. Solo me escribió, por dinero. Como que estaba en un momento económico mal, no sé. Una escasez, tal vez. Una escasez. Pero, a mí se me hace extraño porque yo no he escuchado, o sea, no es como que te lean las cartas. Yo nunca había escuchado que alguien quiera hacer dinero a punta de la huija, sinceramente. Y al final, ¿qué solución se le está dando a ella? ¿Cómo está lidiando con este problema? Lo que pasa es que, primero, llevó a un pastor a su casa, según ella, para que le ayudara a hacer liberación. Y dicen que el chatel, su chatel mayor, si no me equivoco, le dijo cosas al pastor que solo el pastor sabía. Le habló de una infidelidad. El pastor, entonces, él comienza a hablar con voz gutural y le dice, ¿por qué no cuenta lo que hizo con tal persona de adulterio? Dice que el pastor se jaló, loco. El pastor se fue de la casa, ¿por qué? Se supone que dicen que si una persona va bien preparada y mentalizada, esas cosas no le hacen nada. De hecho, a lo que quería llegar es que el viernes, este viernes, me escribió. Y, en resumida, te voy a dar un pequeño spoiler. Porque el video lo pensaba subir esta semana que viene. Dice la madre que estaba en un culto el Día de las Madres. De sanidad. Ahorita, ahorita, ahorita. De sanidad. Y dice que la madre se sintió mal y se fue al baño y vomitó como una pelota, loco. No sé, si quieren saber en qué termina esta historia, vayan a ir al TikTok de aquí de Yemi. La habitación prohibida. Bueno, seguimos caminando. Escucha, mi amor, ángel de mi vida, ven a consolarme. Ven, que aquí te guardo, junto a mi corazón, mi dulce amor. Yo te doy mi vida, te entrego mis besos, toda mi existencia. Yo te doy mi ser, todo mi cariño, toda la tercera. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Esta escultura fue tallada con la rama de aquel árbol que está allá, que es el famoso Denís. ¿No? ¿No? ¿No está de pie? Milenario, ¿verdad? Sí, tiene más de mil años, aunque sea la raíz, pero ahí está, mira. Después del terremoto del 2014 se cayeron varias ramas. Ah, estaba más frondoso. Sí, loco, era gigante, pero ahora solo está este tronco, ya, esto es lo que queda, pero sigue, sigue el tronco, ahí está todavía. ¿Y qué representa este árbol para el pueblo de Nagarote? Uf, loco, este árbol representa mucho porque es parte de la idiosincrasia, de Nagarote. Aquí hay una inscripción que podemos leer. Sí. Esto se hizo en los tiempos de Zelaya, o sea, hace más de 100 años, loco. Dice, gratitud de los pueblos de La Paz, Nagarote y Matiáyra, el señor presidente Zelaya y su gobierno. Yo creo que por aquí estaba algo de aprovecha. Dice, ferrocarril central principado del 1 de noviembre de 1900, incluido el 26 de junio de 1982, inaugurado el 11 de julio de 1982. Este monumento tiene 122 años. Zelaya, constructor, ingeniero de Julio Hues, ministro de Fueblo Ramiro, Mairena. Es un monumento nacional ese árbol, de ceniza, ¿lo ya te diste cuenta? Sí. Parte del patrimonio de Nicaragua, este parque así. Dicen que adentro de las ramas, encontraron flechas y un montón de herramientas indígenas. No sé si tengan alguna en la Casa de Cultura actualmente. Cuando yo estaba pequeño, yo me acuerdo que ahí estaban algunas cosas, pero ya pasaron más de 20 años. Mientras apreciábamos el antiguo cine Santiago de Nagarote, conocimos a don Francisco Arana Hernández, uno de los dueños de este histórico coloso, quien amablemente nos invitó a conocer el interior de este edificio mítico y punto de referencia para el pueblo de Nagarote. Ahorita amigos, ok, vamos llegando a la sala de proyección del cine. Desde aquí, desde esta sala, estaban los proyectores. Hacia allá. Pueden ver. Nos relató que en un principio su abuelo construyó un cine hecho de madera, y su papá, don Enrique Arana Castillo, construyó este edificio a mediados de la década de 1960. Con el tiempo, el cine se convirtió en la discoteca Nagrant Otli, en donde cada sábado los nagaroteños disfrutaban del baile y de la diversión. Mi papá era originario de Granada, Arana de Granada, y se vino a vivir aquí porque su papá se vino a vivir a Nagarote. Aquí él tenía fincas, tenían dos fincas, fincas buenas, grandes, eran productores de leche. Mi papá sembraba algodón. Era una persona bien activa, pues, mi papá y mi abuelo, pues. Este cine era de madera, pero en una siembra de algodón, lo hizo así, como está. Tenía antena parabólica. Mi papá y una casa. Nadie, porque en tiempos anteriores no pasaban a las grandes ligas, y él era amante a los juegos del béisbol. ¿No se los perdía? Sí, le gustaba, y un amigo le dice, pues, compraba una antena parabólica. Sí, pero era un buen productor, un productor bastante entregado a su trabajo. Era la pantalla, cuando se proyectaba las películas. El edificio permanece en desuso desde hace unos 15 años, resistiendo el paso del tiempo junto a la memoria del pueblo de Nagarote, que recuerda con cariño los momentos de nostalgia y alegría que vivieron en el antiguo cine Santiago. Bueno, y hemos llegado aquí al cementerio viejo. Cementerio viejo, conocido popularmente. Este es uno de los cementerios más antiguos aquí, o el más antiguo más bien. El primer cementerio de Nagarote. De hecho, la mayoría de las personas coinciden, pues, que por acá, por toda esta zona, siempre hay una mujer de blanco, es lo que han visto. Pero da la casualidad, pues, que no sé si tenga algo que ver, que la mayoría de las personas que la han visto son gente que anda alcoholizada, gente que trasnocha. Pero a un brother, un brother casualmente, se llama Everly, dice que le apareció una vez y estaba flotando por aquí. Porque al otro lado de este cementerio hay un colegio que se llama Sermans. Y a la par de acá, que es en zona que se puede ver ahí, es un campo de fútbol. Dicen que una noche, pasándose a traer un balón que se vea caída y se vea pasada la tapia, vi una mujer de blanco por esa zona que está ahí arriba, por lo que están como arriba de la tumba. Y la mujer no ha tocado el suelo, dicenlo, con medio metro, flotando. También sabes con qué es Los Ocho, te acordás del famoso Diablo en la discoteca. Es una leyenda que está en México, en Guatemala. Ajá, que aquí le dicen que después en los Boyacos. Ah, en los Boyacos, entonces, me parece que es algo similar lo que sucede de ese fenómeno, pues, de que de tanta tradición oral, de tanto que se habla. De boca en boca. De boca en boca, después, sucede en todos lados. Y cada quien le ponen su sazón, quizás. Yo pedí este árbol, viste, qué bonito. Es gigantesco, loco. Este árbol tiene años cales de estar aquí. Dando la última sombra a los difuntos, hermano. Sí, loco. Te quiero hacer la pregunta, Juliá, ¿qué opinas de la muerte? Bueno, loco, vos sabes que es lo único seguro, como decía Ariel García Márquez. Y aparte de eso, el debate que siempre ha existido y siempre va a existir, que pasa después de que morimos. Muchas personas se asocian a que la muerte es el fin de todo. Otras personas que es una ganancia, vos sabes, basándonos en religiones y todo. Y muchas personas asumen de que después de muertos, algunas personas, al no encontrar el descanso eterno, penan, loco. Y de ahí vienen muchas historias de fantasmas, de todo. Sabes que humanamente, y si te pones a pensar desde un punto de vista racional, loco, es muy complejo que sea verdad de que los muertos aparezcan. Y eso de tenerle más miedo a un vivo, es verdad. Sí, claro. Sin embargo, las cosas que pasan, no todas las puedes explicar a como querás, hermano. Es difícil explicar todo de manera nacional. Claro, el mundo es tan complejo, loco, que... ¿Cuándo? ¿En qué mente acabaría poder darle explicación a todos los fenómenos que vemos? Sí, es imposible. También me acuerdo también de esta historia, hombre, de que cuentan los taxistas, que montan a alguien. Le dicen, ya tengo a pagar. Ah, bueno. El taxista se baja y pregunta por la persona y le dicen que ella murió hace años, loco. Sí, 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 también. Es clásica. Y esa historia como la mencionas es típica. Sí. Típica, típica. Puro terror. No, y tiene variantes. Que te la cuente, te la cuente de una manera distinta. Sí, sí, sí. Y eso es lo tan, loco, de las historias, de los mitos y de todo, que unos agregan, otros quitan, pero... Se mantiene. La esencia ahí se mantiene. Exacto. ¿No has escuchado de un famoso niño que le dicen chuñita? No, 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 no. Contame. Chuñita, la historia, mírala, básicamente esta es la historia. Un chavalito estaba llorando y un roco en un caballo hace mucho tiempo. Dice que lo mira llorando ahí. Y dice que, le pregunta qué le pasa, que quiere ir donde su mamá y su papá, quiere irse a dormir. El señor se ofrece, lo monta en el caballo y se lo lleva. Dice que cuando el brother va caminando, aquí hay una comunidad que se llama Valle de Jesús. Basándonos en la versión de Nagarote, pues, dice que cuando él va llegando al valle, dice que sentía más pesado el caballo, como aquí otra persona, que raro, dice, y solo iba el niño. Entonces dice que cuando ya estaba en el punto, dice que el niño le dice, mira mis uñitas. Pero como era, hablaba como un niño, en vez de decirle, mira mis uñitas, mira mis chuñitas, le dice. Y las uñas se le hicieron gigantescas, ¿no? Exacto. Y eso es como un demonio. Esa historia es bastante típica, acá en Nagarote. Y bueno, ¿por qué no? Dejen en su comentario si alguien tiene una experiencia paranormal, para que la lejamos. Así es. Dejen en su comentario y lo vamos a leer. Estoy aquí desde Nagarote con mi brother, Jimmy. Vale, hermano, un placer. De La Habitación Prohibida, sale. La Habitación Prohibida. Ya no me sale, loco. De hecho, sí es mi voz, escúchame. Es mi voz. La Habitación Prohibida. Ya saben, amigos. Yo soy su amigo Cris Castillo y nos vemos en la próxima. Esta es una producción de tu amigo Cris Castillo.